Es decir que a fecha de hoy, con los datos de que disponemos, las fiestas de la Magdalena están transcurriendo este año de forma muy tranquila y sin incidentes importantes. Está habiendo un alto grado de convivencia entre el ocio y la fiesta, con la moderación y el respeto a los vecinos. No hay grandes problemas de convivencia y eso, por supuesto, al ayuntamiento y a su área de seguridad resulta muy positivo.